Juntos por el cuidado de nuestro planeta y por tu bienestar. Este 2020 Plastiangui se transforma en Anchital Veracruz. Conoce la nueva dinámica para canjear tus residuos plásticos por plastipesos y así adquirir el equivalente en despensas. A partir de octubre estaremos durante tres meses o hasta agotar existencia en los productos de canje, en el Parque Exfactoría de lunes a jueves de 8.30 a 5.00 pm. Para participar deberás programar tu visita vía telefónica a los números 921-123-5680 y 921-262-6411 a partir del 12 de octubre y asistir el día agendado con tu identificación oficial para verificar los datos de la cita y portando cubrebocas. Solo podrás ir acompañado de otro adulto. Podrás hacer una cita por mes y un total de dos citas en todo el periodo de Plastianguis. La cantidad máxima de plástico a intercambiar en cada cita será de 100 kilogramos. Es sumamente importante agendar tu visita. De lo contrario, no podrás ser atendido. Recibiremos cuatro tipos de plástico. PET, PEAD, PEBB, PP. Que deberán estar limpios y sin residuos. Recuerda que para canjearlos, por el mayor valor en plastipesos, deberás traerlos separados, identificados y en bolsas transparentes. O de lo contrario, se tomará como plástico revuelto y tendrá un menor valor. Tendrás oportunidad de intercambiar tus plastipesos por diferentes despensas. Productos de limpieza, productos de limpieza doble, despensa de alimentos, despensa completa y kits de prevención COVID-19. Preocupados por la salud y seguridad de todos, contaremos con unidades sanitizantes y protocolos de prevención. ¡Se acerca la fecha! Estamos listos para recibirte en Plastianguis 2020.